¿Ya te enteraste que existen muchos gatitos millonarios? Así como lo oyes, hoy es el Día Internacional del Gato y sabemos que en este canal tú amas a los michis. Esta fecha tan especial quedó establecida en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales para promover los derechos de estos mismos, además de coincidir con la época de mayor fertilidad de los gatos en el hemisferio norte. Por eso vamos a celebrar esta fecha tan especial contándote quiénes son los gatos más millonarios del mundo. Empezamos con la preciosa chupet. La fiel compañera del diseñador alemán Karl Lagerfeld. Y es que aunque tú no lo creas, esta preciosa gatita es de las más acaudaladas del mundo. Y tan solo para que te des una idea, tras la partida del diseñador, ella heredó más de 180 millones de euros. Por si fuera poco, esta menina vive en la actualidad en París y cuenta con los más exclusivos servicios de veterinaria, comida y cuidados. ¡Qué envidia, ¿no? Seguimos con Meredith Grey, Benjamin Button y Olivia Benson. Los tres nichis de Taylor Swift, que por supuesto son millonarios. De hecho, gracias al trabajo de Olivia, ha hecho que su humana gane más de 97 millones de dólares por su aparición en videos comerciales y productos de moda como playeras y tenis. Toda una celebridad. También existen las historias de Cenicienta. Esto te lo digo por la hermosa historia de Tomasino, un gatito que fue adoptado en la calle por una señora llamada María Asunta, que lo cuidó y lo convirtió en su mejor amigo. Desafortunadamente, la señora María pasó a mejor vida a los 94 años, convirtiéndose en uno de los nichis más opulentos y con buena suerte de esta lista. Otros gatitos que seguro tienen una vida sin preocupaciones son los nichis de Lulu 99. Actualmente ya tiene a Romeo y Julieta, dos gatitos persas con una vida bastante exclusiva. Además, recientemente adoptó a Chimuelo y Campanita Junior, que no dudamos que tengan una vida llena de lujos, muchos juguetes y obvio, la mejor comida. Ya por último, tenemos a Copito, el gatito de Kima. Este michi también es de la raza persa. Kim y Juan se lo regalaron a su hija en su cumpleaños número 3. Y obvio, no dudamos que este chiqui tenga un estilo de vida lleno de lujo. Lo hemos cachado en más de un video jugando con todos los miembros de la familia y teniendo apariciones turbo especiales. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios si tú tienes un michi y si también te gusta consentirlo demasiado. Mientras te tomas el tiempo de comentar, nosotros estaremos preparando muchos videos más que seguro te van a encantar. Porque en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z.